¡Suscríbete al canal! Pues puede ser utilizado aparte de segundo punta como delantero centro, media punta y de volante por las dos bandas. Tiene características de adicto al gol. Y destaca en sus habilidades por su velocidad punta, velocidad de regate, resistencia, potencia de tiro, resistencia a las lesiones, actitud ofensiva, habilidad de regate, control del balón, capacidad de reacción y fuerza explosiva. El número 17 de el Real Betis. Aquí tenemos el rostro. ¡Chuli! Muy bien. Ahí está. El jugador del Real Betis. Que ocupa unas Adipure 11 Pro en este Pseedit 4.1. Bellos botines, ¿eh? Por lo menos a mí me gustan. Running White, Vivi Black. De Adidas. Ahí está. De cuero sintético. Y como animaciones tiene... No tiene animaciones predeterminadas, entonces ahí están las animaciones predeterminadas del juego. En regate. En tiro libre. En penalti. Celebración de goles no tiene, Chuli. Bien. Ahí estaba la revisión, entonces. De este segundo punta del Real Betis. Yo me despido, que estén muy bien. Hasta un próximo videillo del canal. Chau, chau. Amigo, si te gustó el video, suscríbete, dale me gusta, agrégalo a favoritos y da tu opinión en los comentarios. Eso ayuda mucho. Y recuerda que tú eres el que le da vida a este canal. No olvides visitar también las redes sociales y canales amigos linkeados en la descripción. ¡Gracias! ¡Gracias!